Entonces, os voy a dar tres ideas básicas, muy básicas, con las que quiero que os queréis para poder hacer una ecografía, poder valorar lo que es el aparato urinario, no tanto sino el contenido vesical, que es lo que nos interesa a nosotros, en tantos y tantos pacientes que vemos en las unidades de recuperación postulada. Bueno, pequeño recuerdo anatómico, que es la vejiga, es un órgano musculo-membranoso, está retroperitoneal, posterior al pubis y anterior a lo que viene siendo en el hombre la próstata y en la mujer la vagina. Tiene una, eso tenemos que tener presente, tiene una gran capacidad de distensión, ¿vale? Habitualmente manejamos volúmenes de hasta 500, pero cuando tienes una distensión aguda de orina se puede distender hasta 2 o casi 3 litros, ¿vale? Es como un triángulo que está fijado arriba por los dos sureteros y abajo por la uretra, cuando está vacío tiene una forma triangular y a medida que se hincha igual que un globo se pone esterico, ¿vale? Lo que decía, la capacidad fisiológica no es muy grande, ¿vale? Ya con 150, 200, empezamos a tener la necesidad de micción, ¿vale? Con 300 y por encima de 300 ya tenemos esa necesidad imperiosa que no puede aguantarte más. Fijaos que desde 500 a 3 litros la vejiga se puede seguir distendiendo, ¿vale? Por eso la detención aguda de orina es una patología tan frecuente. Dos fotos que coge de por ahí para que tengáis un poco la idea de dónde está situada, para que lo tengáis en la cabeza, con qué se relaciona, qué es lo que puede haber cuando yo le pongo el eco. Por delante, hueso, la pubis y por detrás, en función de si es hombre o mujer, nos vamos a tener vagina y útero o próstata y más posterior ya, que eso no lo vemos siempre en recto. Vale, eso ya no nos interesa tanto. Seguimos. ¿Por qué os cuento yo toda esta historia? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque la detención aguda de orina es una patología muy, muy frecuente. En 10% de los hombres mayores de 70 y ya casi 3, 3, 4 de 10 en mayores de 80, ¿vale? En casi todas las cirugías en pacientes que no tienen antecedentes urológicos, o sea que a mí, que a mí también me han sondado, me hacen un arraki, es muy frecuente, ¿vale? De 4 al 24%, o sea 2 de 10, 20 de 100, es muy frecuente. Aunque el paciente sea sano, no tenga ningún antecedente urológico ni ningún tipo de patología, lo podemos ver, ¿vale? Es algo que tenemos que tener presente. Y esto da igual si es una anestesia regional o si es una anestesia general, ¿vale? Seguimos. Lo que os decía, un cuadro clínico muy prevalente, ¿vale? Que siempre la solución que tenemos es el sondaje vesical. Sondaje vesical, ¿qué hacemos? Todos los días, que parece que es nada, que parece que es coger una vía y no lo es, ¿vale? No es extenso de riesgos, por eso le corto el rojo. El traumatismo uretral es muy frecuente. Lo que llamamos la falsa vía y la ITU, ya no os cuento, la infección del tracto urinario, como podéis ver, es 20% de todas las infecciones que tenemos en el hospital, ¿vale? Si 100 pacientes se infectan, 20 van a ser por una ITU. Y de estas ITU, 60% son porque le hemos puesto un cateter, ¿vale? No es una cosa pequeña. Aunque lo hagamos todos los días, tiene un impacto muy importante. Y es más, para añadir a todo esto, hasta la mitad, son por una indicación dudosa o inapropiada, inadecuada, ¿vale? Una indicación que no está del todo justificada. Os he puesto aquí el estudio del EPA-NPS con su tabla, no os quiero aportar muchos datos, porque al final todos estos porcentajes, pues tienen poca importancia. Pero es lo que os decía, el cateter urinario, un 60% se infectan, es que se infectan, ¿vale? Cualquier cosa que metemos, ya de por sí es un estudio hecho por la Sociedad de Medicina Preventiva. Sigo con la RAO, ¿cómo la diagnosticamos? Es un diagnóstico clínico. Y cuando hablo de clínico, ya es subjetivo. Tienen muy pocas cosas subjetivas. ¿Por qué? Porque se basa sobre todo en palpación, en lo que es inspección, percusión y eso. ¿De qué me sirve un paciente obeso? De muy poco, porque palpo lo que a mí me parece que he palpado, que lo que yo palpo igual, tú no lo palpas y el siguiente le parece que es poco o mucho, ¿vale? Es algo muy subjetivo. De ahí que la indicación sea muchas veces dudosa o inadecuada. Y sí podemos ver, y sí podemos hacerlo más subjetivo. Ahí es donde entra la ecografía, ¿vale? Son tres nociones muy básicas con las que de verdad podemos estimar el contenido vesical. ¿Qué tenemos que tener? Pues claro, que tenga la vejiga, algo de líquido dentro. Que no tiene que tener mucho, ya habéis visto. Normalmente tenemos 150, 200, hasta 500. Es lo más habitual. ¿Qué sonda voy a usar? Voy a usar una sonda convex. ¿Por qué? Porque no quiero tener tanta resolución. No quiero ver muy bien. Lo que quiero ver es en profundidad y amplio. ¿Vale? La sonda convex es lo que nos va a aportar, sobre todo. Maneja frecuencias más bajas. No veo tan bien, pero sí puedo ver mucho. ¿Vale? ¿Cómo la exploro? Dos cortes. Entonces, no os voy a complicar la exploración. Evidentemente, el tracto ordinario es muy complejo. Pero en lo que yo quiero hacer, en la URPA, en la REA, en una unidad de corta distancia, es ver rápido si a este le tengo que sondar. No puede estar ahí media hora midiendo a ver tal, esto cuánto es, es un poco más, un poco menos. Entonces, al final, el resultado de mi exploración, yo creo que es la decisión adecuada o inadecuada de sondar al paciente y las implicaciones que esto trae, ¿no? Es lo que vamos a ver, ¿vale? Acordaos que la vejiga cuando está vacía, es como un triángulo. A medida que se va rellenando, pues es como un balón, o sea, es esférica. Aquí veis que es una vejiga premixión, o sea, que está llena, pero no llega a ser como un globo. ¿Qué vamos a medir? Igual que los muebles de Inkea, la profundidad, el ancho y el largo, ¿vale? Funciona igual, no deja de ser un globo. Entonces, vamos a medir tres diámetros, anterior-posterior, el transversal y el longitudinal, ¿vale? Es un globo que no llega a ser todo esférico, pero está cortado en dos planos, ¿vale? En plano transversal y en plano longitudinal, que es lo que veis ahí. Quedamos con esta fórmula, ¿vale? Es lo más importante de todo. Es una fórmula resumida, porque, bueno, este es 0,5, eso es 0,5, 2, 3, no sé qué. Pero que al final, a mí, a la hora de hacerlo, me importa muy poco, yo creo que me quede que es 0,5. Por lo longitudinal, por lo transversal, por lo anterior o posterior, puedo determinar el contenido de SICAR, más o menos 50, 60. Entonces, ya de por sí, a mí, me ha arreglado la vida, me soluciona el problema que yo tengo, ¿vale? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que ver? Porque yo, personalmente, no soy un experto en ecografía urológica, pero sí sé hacer ciertas cosas, ¿vale? El ecógrafo, hoy en día, no es ni del urólogo, ni del cariólogo, ni del anestesista. Es de todos, es un fonendo, es el fonendo moderno, y tenemos que verlo así. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Porque no soy el gran experto, entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que valorar el volumen de SICAR, ¿vale? Ya hemos visto que con tres medidas, que las multiplico entre ellas, y por 0,5, tengo una estimación bastante exacta. Hay mucho estudio detrás, que no lo he traído, porque toda la charla luego es muy, muy grande, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Todas estas fórmulas que os doy, es como el súper resumen de mucho estudio detrás. Muy bien, he visto que es un globo, y así, más o menos, ¿cuánta agua tiene dentro? ¿Qué más puedo ver? Porque hay más cosas ahí, ¿no? Por eso os contaba al principio la anatomía. La grosor de la pared, la grosor de la végica, como cualquier valor, tiene unos márgenes muy nítidos y muy bien definidos, ¿vale? En eso también me tengo que fijar. ¿En qué más me puedo fijar? Si hay algo dentro. ¿Tengo algo dentro de ese balón? ¿Está vacío? ¿Es solo agua o hay algo añadido? Muy fácil de ver también. ¿Ven? ¿Veo alguna masa sólida en la pared? ¿O en la luz vesical? ¿Veo algo dentro? Ahí no debe de haber nada, en teoría. Y hay algún, lo que os contaba en el resumen anatómico. Se relaciona, pues lo que es, en la mujer con la vagina y el útero, y en el hombre con la próstata. Entonces, tengo que intentar localizar esos órganos y cómo se relaciona con ellos. Porque una próstata grande, evidentemente, me va a presionar sobre la vejiga y yo lo voy a ver. Aquí veis la misma vejiga que decía post-micción. ¿Veis que se ha hecho más pequeña? Y si sigue, prácticamente se colapsa. Con los tres diámetros, que todo el mundo mide estos diámetros. Hay con cuatro diámetros y hay estudios con un solo. Pero en principio, este es lo más viable, ¿no? Veis que se multiplican todos los ecos modernos, o más o menos modernos. Suelen tener estas tres medidas y te lo calculan ahí. O sea, que lo único que tienes que ver es dónde lo tiene, acostumbrarte un poco con el eco y meterlo. Y él ya te calcula el volumen, te lo da tal cual. Y lo que os contaba, ¿no? Ver un poco la pared. Aquí lo que veo es que la pared no está del todo líquida, sino está como muy muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vejiga de lucha. Aquí, ¿qué veis en la pared? Pues lo que pone ahí, tumores. Es que es tan fácil como que ver que la línea de lo que es la musculatura lisa de la vejiga no está descartada. Tienen tres pelotas. Que hasta que no se demuestre lo contrario, eso va a ser un tumor simple. ¿Vale? Más grande, más pequeño, más periculado o no, todo lo que está, que depende de la musculatura de la pared y va hacia adentro, eso va a ser un tumor. Hasta que no demuestre lo contrario. Aquí veis la misma religión de lucha, pero aquí abajo todo esto grande es la próstata. Tiene una próstata o una pelota. Y evidentemente, este paciente va a tener toda la probabilidad de que acabe una rau. ¿Vale? Este le voy a sondar antes que a un santo. Por ejemplo. Ahí tiene una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Una piedra. ¿Vale? Un diamante o no sé qué tiene metido ahí. Pero que puede ser cualquier cosa. Es un cuerpo extraño dentro de la rejiga. ¿Y esto qué pensáis que es? Ya ahora que tenéis... Una sonda. Exactamente. Es una sonda. Es así de fácil. ¿Vale? Quiero que os quedéis con ideas claras y simples para poder aplicarlo. Porque detrás de todo lo que os cuento, hay mucho estudio. Muchas comparaciones. ¿Cuáles? ¿Qué medidas? ¿Cómo medirlas? Al final, nosotros lo que manejamos, porque no somos surrólogos. Yo si veo algo dentro de la rejiga que no me gusta, le llamo al robo. Oye, que yo le estoy viendo algo. Yo no sé qué. Y ellos ya lo estudiarán. Ya vendrá el ecografista especialista en la ecografía del río. Nosotros lo que tenemos que tener es las ideas claras. En qué buscamos, qué tenemos que ver y en qué fijarnos. ¿Vale? Y poco más. Perdona, una pregunta. Es un poco diferente de lo que a poco queremos ser la audiencia, pero a la hora de un logro resitralo, ¿cuál es el valor que tenemos que dejar para vaciarlo? 500. 500. También depende del paciente. Depende mucho. Es como medicina. Es muy difícil poner un límite. Es muy complicado poner un límite. ¿Qué es? 532 o 522. Depende mucho de la patología que tiene el paciente, de la edad que tiene. Porque has visto que la detección aguda de orina, en cuanto tiene más de 80 años, se multiplica por 3. ¿Vale? A mí no me son de son 500. Déjame un poco. Pero si me ves que tengo 2 litros, pues son de a ver. Entonces, hay que hacerlo, ver un poco y ponerte en el contexto. En medicina, en general, es muy complicado poner un corte limpio y decir, de aquí para arriba es seguro eso. ¿Vale? Nada. Oye, pero Radu, ¿cuánto, cuando te sondaron? ¿Cuántos volúmenes a...? No, ni siquiera me sondaron porque ya me dio un cólico renal que me moría. Pero... Qué mala gente, ¿no? Qué mala gente, sí. Por eso es importante... Porque yo, evidentemente, me aguanté hasta no poder más. ¿Cómo lo pasó? ¿Qué es mi li celulidad post zur 絞 Pasación a laСТ Unión? ¿Qué es mi solución con el Hoş de la Е en 20QC?